Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariano, y pues hoy les cuento que jugaré Liftopia con alguien muy especial. Así es, ustedes ya saben con quién estoy hablando. Estoy hablando de mi Isabela Madrigal. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Mirana, estoy muy feliz por estar acá al día de hoy. Y pues, como ya sabes, este día jugaremos Liftopia y haremos algo muy especial, ¿sabes? Viviremos en una casa tú y yo juntos. ¿Qué te parece la idea? Entonces, claro, conmigo, por supuesto. ¿Vamos entonces? Pues sí, entonces, ¿empezamos? Claro, esto va a ser muy divertido e interesante. A la cuenta de tres, dos, uno, y vamos. Pero antes de comenzar, no se olviden de suscribirse a este canal. Activar la campanita de notificaciones. Dejarnos un hermoso like. Y por supuesto, todos sus comentarios. Y pues ahora sí, Isabela, vamos a empezar, ¿qué te parece? ¡Vamos! Y bueno, Isabela, estamos dentro. Es de noche, una noche muy romántica. ¡Sí! Y mira, esta es la casa que construí para ti. ¿Qué? ¿La construíste para mí? Enterita. Solo yo, con mis propios brazos. ¿Y te parece si lo investigamos? ¿Estás seguro? Porque... Bueno, está bien. Vamos a la casa que me construí, también. No lo entiendo mucho, la verdad. Pero bueno, ¡vamos! Pues entremos. Vamos. Adelante. ¡Guau! Hay peces en una... Es una... Es una pecera. Solo para ti, Isabela. ¡Es gigante! Así es. Y mira... ¿Puedo entrar a la pecera? ¿Quiere entrar a la pecera? Pues no creo que eso sea precisamente lo mejor. Supongo que es un poco peligroso. Pero mira, tienes por aquí un gimnasio para ti. ¡Guau! Mariano, me encanta hacer ejercicio. ¡Qué bueno! Lo supuse por tu esbelta figura. ¡Ay, gracias! La verdad, me esfuerzo mucho con Luis. Entreno todos los días. ¡Qué bueno! Y mira, ven conmigo al segundo piso. ¡Ok! ¡Me encanta todo este morado! Así es. Y pues mira, ahora es... ¡No puede ser! ¡Mariano, en girasoles! ¡Ay! ¡Me encanta! Pues es un pequeño detalle que me he sacado de la manga, nada más. ¡Guau! ¡Qué increíbles! ¡Ten hermosos! Y pues mira, mira. Ven conmigo. Este es tu balcón, Isabela. ¡Ay, qué bonito! ¿Te gusta? Sí, aunque está bastante alto. ¿Y para acá qué hay? ¡Ay, la salida! Ok. Creo que sí, también por aquí. ¿Y mi habitación? Ya quiero descansar. La verdad, estoy un poco cansada. Pues está justo por aquí. Y pues aquí estamos. ¡Oye, pero ¿por qué cámaras de vigilancia? ¿Cámaras? Sí. Lo que pasa es que esa cámara es para ti misma. ¿Seguro? ¿No es para tratar de controlarme o nada parecido? No, por supuesto que no. Yo jamás haría eso. ¿Por qué te comento? Mariano, que soy una persona muy independiente. Soy súper libre, así que no lo sé. Bueno, es bueno saberlo, ¿sabes? Porque justo buscaba una señorita así como tú. ¡Ay, perfecto! ¿Sabes qué, Mariano? Tengo un poco de hambre. ¿Puedes traer algo? Sí, por supuesto, pero... Por favor, ¿puedes traer una arepa? No seas jodido. Pues está bien. Ya que tú lo deseas, traeré una deliciosa arepa para ti. Ay, gracias, Mariano. Mientras tanto, voy a descansar acá. Solo que hay un pequeño problema, Isabela. ¿Sí? En mi casa nunca me enseñaron a cocinar, así que... No sé qué exactamente hacer. Me estás diciendo que no sabes hacer una arepa. Pero, ¿tú sabes hacer una? Disculpa, por supuesto que deseas hacer una arepa. Yo soy la hija de Julieta Madrigal. Pues, ¿qué te parece si me enseñas a hacer una, Isabela? No puedo creer que seas de Colombia y no sepas hacer una arepa. Lo que pasa es que yo me dedico mucho a trabajo del campo y, además, estoy todo el tiempo fuera de casa, así que no me da mucho tiempo. Tú sabes que es un poco complicado. ¿Cómo haces fuera de cocinar? ¿Qué cosas? Bueno, aquí estamos en la cocina y esta es una sartén, ¿no es cierto? Ay, Mariano, por favor. Primero hay que buscar harina, ¿está bien? ¿Harina? ¿Está bien? ¿Qué? ¿Qué es esto? Hay dos leches que están vencidas. No puede ser. Dos coca-colas. Lo que pasa es que... Un pedazo de pavo. Isabela. Y dos pizzas. Ah. Isabela. Esto es increíble porque... No lo entiendo. Me han lanzado fuera. No sé qué estoy haciendo en esta parte, pero voy a regresar a la casa, ¿está bien? De acuerdo, al menos hay una manzana y un plátano. No, pero no podemos estar con leche vencida en la nevera. Bueno, entonces... De inmediato a comprar algo en el supermercado. ¿Yo? Bueno, eh... Por supuesto, ¿acaso crees que yo ensuciar las manos? Pues está bien, lo voy a hacer solamente por ti, Isabela. Gracias. Voy a ir a buscar nuestra leche. Oh, qué malo eres, Mariano. Pero, ¿dónde se compra eso en este lugar? No... No conozco muy bien. Pues creo que conseguiré un vehículo. Voy a conseguirme... Ok, a ver, la nina, mientras tanto. Quizás puede ser este vehículo. Sí, está bien. Me agrada este auto. Voy a ir a manejar mi auto y buscar... Mariano, ¿dónde estás? Ya, ¿dónde estás listo? Estoy chocando una casa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Estoy buscando la leche, Isabela. No puede ser. Me quedé sin auto. ¿Qué está pasando acá? Pues creo que me conseguiré otro auto más. Mariano. Isabela, por favor. No lo entiendo. ¿Acaso no hacías nada por tu cuenta? Lo que pasa es que... Nunca había ido a comprar la tienda. Yo suelo cultivar las cosas del campo. No precisamente comprarlas. Pero está bien. Supongo que puedo buscar por aquí, en este vehículo verde, en donde podría estar un carro. ¿Sabes qué? Pues la casa está bien. Pues, Isabela, yo estoy aquí en el agua. Mariano, hice algo malo. ¿Qué ha pasado, Isabela? No lo sé. ¿Estás bien? Es que algo... Creo que... ¿Qué pasó? Cada vez que toco el microondas, explotan. No puede ser. Yo solo quiero cargar un poco las empanadas, para que no te enfrías. Y yo hundí el carro en el agua. Así que voy a buscarte. Voy a tratar de encontrarte, Isabela. Déjame... ¡Me siento sola, insegura! Está bien, ya voy corriendo, voy corriendo, Isabela. Voy corriendo. Déjame encontrar nuestro nidito de amor, ¿está bien? ¡Apúrate! Las empanadas se van a enfriar. Muy bien. Listo. Llegué a la casa. Y pues, estamos aquí tú y yo juntos, para tener una cena romántica en este día. ¿Y estás bien, Isabela? Sí, sí, sí. Ve a la mesa, ve a la mesa. Ok. Pero, ¿qué pasó? ¿Rompiste algo, no es cierto? Bueno, tu microondas está un poco variado, creo. Bueno, vamos a la mesa entonces, Isabela. Y aquí estoy, para relajarme junto a mi hermosa acompañante este día. Sí, tu hermosa acompañante. Bla, bla, bla. Comemos, comemos. Está bien. ¿Te parece si comparto también contigo? Eh, bueno, pensé que tú te ibas a hacer las tuyas. Nada más, si esto es para mí. ¿Qué? ¿Sólo para mí? Eh, para mí, no sé si lo sabías, pero realmente como bastante. Eh, bueno, lo supuse para poderme tener tan hermoso cabello y hermosa figura, pero supongo que habrás dejado alguna sobra para mí, ¿no? Eh, lo siento, pero en casita todos nos preparamos nuestra comida. Eh, bueno. Ya sé, ya sé qué podemos hacer, Isabela. ¿Te parece si vamos a un restaurante? Eh, la verdad, ya, ya estoy llena. Eh, pero sería un restaurante para tomar algunas bebidas, unos jugos refrescantes, ¿te parece? Eh, bueno, está bien, solo porque no hice jugo. Muy bien. Ven conmigo. Vamos en mi lujoso auto. He conseguido aquí uno muy bonito para ti y para mí, así que espero que esté bastante bueno. Eh, justo es este auto especial que espero que te guste, especialmente para ti. Aunque está un poco caro, así que espero que nada malo pase. ¿Vendrás con las empanadas, Isabela? Eh, sí, me dijiste que iba a tomar algo y no terminaba mis empanadas. Ok, está bien. Manejar este auto es un poco complicado. En el pueblo de Encanto no hay muchos... ¡Ojo! ¡Ay, mi cabello! ¡Mis empanadas! ¡Ay, me lo he hecho todo! ¡Mira, ve! Lo siento mucho. Eh, creo que este auto va a explotar, así que tengo que salir del agua. Eh, Isabela, estoy... Perfecto cabello, muy perfectos empanados. Lo siento, Isabela. Es que no sabía por dónde ir. No te rías, Mariano. No me estoy riendo. Pero nada, solo que esto es un poquito, eh, pues, eh... ¿Sabes qué? Quiero volver a casa, ¿está bien? No, eh, eh, por aquí, mira, estamos cerca de un centro comercial. Ven conmigo. Sí, ven conmigo. Ya falta muy poco. Sí. ¿Es un centro comercial? Parece un museo. Eh, pues, oh, creo que es un cajero. Voy a sacar un poco de dinero, ¿está bien? Eh, Isabela, ya tengo el dinero, pero creo que estás un poco herida, ¿no es cierto? Voy a llevarte a emergencias, ¿está bien? ¿A emergencias? Así es, porque seguramente te has hecho daño en tu piernecita o tu bracito. Ven conmigo, Isabela. ¡Alto! Alguien, por favor, eh, una camilla para esta preciosura. Pero, yo estoy bien, Mariano. Eh, ¡alto, alto! Alguien por aquí. Mira, hoy hay una camilla para ti. Ven conmigo. Toma asiento. Échate, Isabela. Y pues, lamento haber causado este inconveniente, ¿sabes? Me disculpo por esa experiencia un poco incómoda que hemos tenido, pero ¿sabes qué? Sería bueno visitar este lugar otro día, ¿no crees? Eh, bueno, la verdad que la abuela me está llamando, no creo que quiera que vuelva otra vez. Eh, pues, espero que sea posible, pero me gustaría decirte algo muy importante este día. Claro. Proponerte que... Chicos, no se olviden que si de este video pueden suscribirse. Así es. Eh, sí, a eso me refería. Y también pueden, eh, activar la campanita de notificaciones. Ah, claro. Y darnos un super like. Y también dejarnos aquí abajo en sus comentarios, chicos. Ah, claro, Mariano. Ya se me olvidaba eso. Exactamente, sí, a eso me estaba refiriendo. Ahora sí, Mariano, la abuela me estaba llamando, tengo que correr. Ay, muy bien. Un gusto tenerte aquí una vez más, Isabel de Madrid. Sí, vamos, vamos, vamos. Hasta pronto. Cuídense mucho, chicos. Chao, chicos, los quiero. Un beso para todos.